Es Casio, es Casio viejo. Es más caro, en el Casio no miras. No, es más caro que Casio. Hay uno que es mejor y cuesta el mismo. Por cada 100 mil pesos más tienen uno. En 500 años se atrasó un segundo. El mejor es lo del mundo, búscalo en el diablo. ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. Tú lo tienes, ¿eh? Tú lo tienes. O dímelos que me guayas de nube. El mundo, que es mejor, se llama El Omega y no vale, porque cada 200 mil hombres tienen uno. No hay como hay reloj de eso. Es que al poco, tú no me entiendes, cada 200 mil personas tienen uno. Ah, vos digas que es yoga, ¿verdad? Es yoga, pero es el mejor del mundo, mejor. Omega significa lo mejor. No, ¿Omega significa lo mejor? Omega. No, 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 no. Omega es el mejor. Ah, el fuerte, ¿Omega es el fuerte? El fuerte no está hablando de eso. Está hablando de eso. Es más el primero y el último. Oye, está en el fondo. El Alpha y el Omega. El Alpha y el Omega. El Alpha y el Omega. El que es Dios. El Alpha, entonces. El Alpha y el Omega. El Omega. Oye, oye. ¿No dijo? Yo vendía reloj cuando lo hace muchos años. ¿Qué está en la puerta? Yo vendía reloj. ¿Usted nunca había dicho eso? Yo nunca le he dicho, yo vendía reloj anteriormente. No, no, no. Ah, pues eso me hablo. ¿Qué está en la puerta? Oye, oye. Oye, oye. Oye, yo de la policía. Estamos hablando de los años 70. Usted dijo que usted vendía. Yo vendía chucherías también. Ah, eso sí. Y vendía relojes. Yo vendía relojes, no lo mentira. ¿Usted trabajaba acá? Yo he vendido relojes y vendía chucherías. Ahora lo dice usted eso. Lo digo ahora. Porque estamos hablando de reloj. Pues yo vendía reloj. Usted nunca lo había dicho eso. Mira, veis, ahí no hay dos o tres relojes. ¿Por eso? Pues yo tengo reloj en mi casa. Toda la vida yo he tenido dos, tres o cuatro relojes ahí. Oye, 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 oye. ¿Y por eso? ¿Por qué? Mamá, huevo. ¿Están hablando de edad? Estoy diciendo que yo le digo no. Hablo de edad. Hablé de edad. Hablé de edad. ¿Por qué yo le doy uno? ¿Por qué yo no te doy uno aquí? Pues no diga esto usted no. Esa es una pregunta pendeja. ¿Por qué tú no me das uno a mí? Porque no tiene. ¿Por qué no tiene? Pues yo tengo que edad. Oye, ese refrán. Es el mejor reloj que tú tengas puerto. Que yo tenga puerto en busca el suyo. Hasta la Biblia lo dice. Dale a aquel que. Dale a aquel. Dale a aquel que necesite. Esa es una palabra de mamá huevo la que tú hablas. Esa es el Dios. Esa es la palabra de mamá huevo. Esa es la palabra de Dios. Que eso está en la Biblia. ¿Y qué haces que tú lo haces? Dale a aquel que no mire bien. Dale al. Hasta la palabra lo dice. ¿Usted? ¿Sabes lo que dijo Cristo? Amados unos a los otros en la Biblia. ¿Y qué dijo uno? Amados uno contra el otro. Ve. El que dice. Mírame. Date cuenta. Que con dos mandamientos se salva. Buscamos así con la reforma. Pero vea. Pero me voy. Porque sube la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. Amados unos a los otros. Pero amados unos a los otros. Súbese nosotros. Esa es la palabra. No sabemos uno contra el otro. Ah, pero que. Ah, pero te estoy hablando. Te estoy hablando. Yo me he dado cuenta que usted sabe mucho de la madre. Él sabe mucho. Y tú da lo que tiene. Tú da lo que tiene. Tú tienes mil pesos. ¿Qué va a hablar mamá huevo? Si tú tienes mil pesos. Le das 500 al otro. Sí, yo a los dos. Tú se lo das. A Dios. El huevo tú se lo das. No es para comer. Yo se lo das. No es para comer. No es para comer. No hable mierda. Usted es quemada. Usted es quemada. Usted es quemada. ¿Y qué soy yo? Yo soy un pendejo. ¿Eh? Y yo soy otro pendejo. Tú no sabes que hay que dar lo que tiene. A usted dice que. Tú eres un mamá huevo. Y te lo vas a meter por el culo también. Pero si me estás haciendo encojonar. Tienes haciendo encojonar. Tienes haciendo encojonar. Mamá huevo. Nadie da lo de él. Oye, oye. Oye. Si es rico. Mamá huevo. Tienen unos mercaderos. Aquí escrito. Está ahí. Le dice escrito. Señor. De esos mercaderos. ¿Qué tenemos que hacer? Amarillo. Amarillo. A esto. ¿Sabes lo que dijo? Ya todos los que quieren y siguen. Nosotros somos ricos. Y si el pueblo nos cuida en nadie. Y Dios dijo. Qué grande es. Por eso es. Que más un rico. Más fácil entra. Un rico. Por el ojo de la aguja de un camello. Que entra en un... Mírame. Un rico. No, un rico. ¿Qué? Al reino de los cielos. Pero tú sabes por qué. Por eso. Porque lo que estamos hablando. Es que no lo dan. Tú tienes doscientos mil pesos. Y tú lo vas a cincuenta mil a él. Ni a mí ni a nadie. Pero puedo darle cien pesos. Pero no es cien pesos. Pero cien. Cien pesos lo doy yo. Carrato. No es cien pesos. No es cien pesos. Ve. Vea. 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 He dicho que cien. Yo doy cien pesos. Pero yo no doy cien pesos. Carrato. Vea. Mamá te huevo. Pero con permiso. Yo no doy cien pesos. No es cien pesos. Regálame cien pesos. Regálame cien pesos. Regálame cien pesos. No me ha pedido cien pesos. No me ha pedido cien pesos. No me ha pedido cien pesos. Ya no. Ya no te lo doy. Porque ahora yo estoy hablando. Vea. Tienes que mamar mi huevo a mi. Tienes que mamar mi huevo a mi. Tu hablas como un pendejo. He. 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 Usted es otro mamagüevo, usted es un mamagüevo, mamagüevo. Es que a mí no me importa que nadie vea. Cuando yo estoy cagando nadie me ve. Cuando yo hago una cosa nadie me ve. ¿Te empecé bien, vos? Yo le he dado 200 pesos a uno, a los otros de favorita. Y no tengo que decirlo a nadie, yo lo digo. ¿A quién? ¿A quién no? Dao. Y no es que a mí no me importa que no pregunte a nadie. Ningún hombre del mundo, vea, ningún hombre más cero que yo, vea, para que se calle. Ninguno más cero que yo. Ninguno, coño. Y a la parácter no creo en ninguno, ni tú lo que me digan. Ninguno, porque ninguno. Ni creo en ti, ni creo en ninguno. ¿Y por qué? ¿Eh? Porque todo lo que yo hago es mentira. No, eso no. Ah, pues yo no soy un perro. Todo lo que yo hablo tú tienes que verlo. Y yo no veo lo tuyo. La prueba, ¿dónde está la prueba? Yo tengo que buscar la prueba. ¿En la fiscalía estaban a buscar el preso? Claro. Te voy a contar la pregunta. Entonces, si yo me voy a contar con una mujer de un quesito, la corté con poñon. Claro. Coño, tú eres un mamá huevo. ¿Cómo tú aprendes, hijo de tu maldita madre? De el cocuyo. ¿Eh? De el cocuyo tú aprendes. De el cocuyo. Te vas a mamar un huevo. Porque yo te hablo de yuca y batata. Y te voy a decir que no toco. Entonces, de batata, yo quiero hablar de yuca y batata. ¿Por qué a la batata le entra y piugan? ¿A quién no sabe? A la yuca le... Como usted dice que hablan de yuca y batata, ¿Por qué a la batata y a la yuca le entra el piugan? Le entra el piugan. Porque si el pepaga y llueve, ya ves cuando está lloviendo, aparece en base a las cosas. No, por eso no. Es peidio. Es peidio. Es peidio. Cuando usted le gana, es fácil. Claro. Dice que no me sabe decir por qué le entra el piugan a la yuca y a la batata. Y a la yuca. Oye, tú dijiste que lo que dice batata. Nosotros lo dije a usted. Él te lo sabe. Velo ahí. Velo ahí. Yo no lo voy a decir para que después... Yo no quiero que tú me digas nada a mí. Ni quiero que nadie me diga nada. Y ahora cogí pique. No me digas nada. Yo sé trillones de cosas. Y cuando yo las hablo, las hablo. Pero esa cacarita. No es la cacarita. Las mías son bidones. Es bidones. Sí, pero no sabe. ¿Qué es la palabra vida? No sabe lo que es bidones. Oye, yo soy un bruto. ¿Y qué es lo que yo no sé de muchachito? Perdón, ¿qué es lo que yo no sé de muchachito? ¿Qué es lo que yo no sé de muchachito? ¿Eh? Yo no sé un bruto. Hay cositas, ¿verdad? Que se le pueden escapar. ¿Cómo se me dicen? Se me pueden. Escapar. Se me escapan poco. Porque cuando a mí se me escapan. A mí me entran con chota. Ya, ahí está bien. Cosota. Bien, tú estás equivocado con las cosotas que están ahí. Hay cosas que quizás uno no sabe. Ah, hay otras cosas. Pero hay cosas que usted no sabe que nosotros sabemos. Y hay millones de cosas. Digo millones, no dos ni tres. Que ninguno de ustedes las sabe. ¿Varicuti? 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 ¿Puedo no saber? La tecnología está avanzada. La tecnología está avanzada. Bien, más sin dos. Está avanzada. ¿Por qué? Tú quieres ver que está avanzada y yo hago... ¿Por qué?